¡Maricucha! ¿Pero qué haces aquí? Vine a llevarte conmigo. Quiero que esta payasada acabe de una buena vez. Tranquila, mamá, que lo peor está por venir. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Pichón viviendo en esta casa? ¿O crees que Elvira se va a perder refregarme en la cara, lo que para ella significa un triunfo? ¿En qué idioma quieres que te hable, Charly? No voy a permitir que desperdices tu vida junto a Pichón. Tú y yo hemos nacido del uno para el otro, Maricucha. Eso ya lo escuché antes. No, esta bebé, en serio, te lo juro. Escapémonos juntos, Maricucha. Esa ventana es nuestro camino a la felicidad. Empecemos una vida juntos, los dos. Empecemos de cero. ¿Qué pasa? ¿Está bien Elvira? Sí, claro, porque habría de estar mal. Ella está feliz, claro. No sé, pero si demora tanto, de repente voy... No, 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 Pichón, mira. Ella no quería que te enteres, pero la verdad es que está muy nerviosa. Tranquilo, que yo hablo con ella, le digo que se deje de tonterías y que baje inmediatamente. Sí, pero que se apure, pues yo me estoy poniendo nervioso también. Yo sé darme cuenta cuando perdí. Pero déjame decirte que tú también estás perdiendo. Vete, Charly, vete, vete. Vete ya. No sé si hay boda. Claro que la hay. Te regalo el corazón que anda buscando tu pasión solo en tus besos. Tú eres la persona que ilumina. Chicho me dice que Elvira no se va a casar conmigo. Al parecer, se ha fugado con un antiguo amor. Así que se cancela el matrimonio. Mamita. Mamita. No, hijo, no. Si me lo pidas de rodillas, no voy a ir al frente a darte mi bendición. Vas a cometer el peor error de tu vida. Esa mujer es una sinvergüenza, una embustera, una falsa. Elvira se fugó con el ropa vejero. Tú me lo advertiste y no quise escucharte. Es lo mejor, es lo mejor. Ha sido lo mejor. Yo creo que mi hermana Pati desde arriba te echó una manita, lo mandó a Charly para que te saques de encima a Elvira, o Maricucha, o como se llame esa mujer. ¿Y por qué no fue sincera? ¿Por qué no me dijo que no estaba enamorada de mí? ¿Tú estás enamorado? Ya. A mí. Fue lo mejor que pudo haber pasado. No estés triste. ¿Cómo amareciste? Relajado. Ah, bien. Como debe ser. Sí, sí. Hijo. No estarás pensando en tomar una fatal determinación, ¿no? No, pues no te pases, papá. Yo no. Pichur, no aparenta. Pero está destrozado. Para eso estamos nosotros, para hacerle olvidar el mal rato. Ayer no vi el drama en toda su dimensión. Pero es mi hijo y quiero llorar. Que Dios me perdone, pero nadie me quita la sonrisa de la cara. ¿Cómo puede ser tan insensible, Conchito? Hasta me provoca bailar. Quiero cantar. No se casaron. No se casaron. La embustera se fue de nuestra vida para siempre. Mamá. Hijita, ¿ya te diste cuenta? ¿De qué? De la paz. De la armonía que se respira en la casa. Ay, me ha provocado un maceradito de coco. Mamá, por favor. ¿Qué? Son las ocho de la mañana. No. No me vas a cortar la viada. Estoy demasiado feliz. Es verdad. Es un buen día para celebrar. Si la tía Elvira se fue de la casa, alguien me puede decir, ¿qué haces, Chicho? ¿Qué? Gracias, chicas. Si no las tuviera, todo sería más difícil. Dos veces. Dos veces te han plantado. ¿Qué estarás pagando? ¿Qué maldición ha caído sobre ti, Dios mío? Te ha tratado como un perro sanoso, un gusano. Tío, ya tranquilo, abuelo. No puede ser, no puede ser. Ya, ya, ya. Volvíte de eso, papi. Ya, ya, ya. Pero, ¿qué? ¿Por qué? Creo que le voy a adoptar. ¡Dempríncipe! 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 Aplaca tu ira, señor. ¡Aplaca tu ira contra nuestra familia! ¡Dempríncipe! Felizmente mi papá siempre va a tener a la señora Malena No, ya me acordé que ella atropelló a Camote ¿Quién se encarga? Dante habla bonito No necesita que le hablen bonito Necesita que le hablen directo Y yo no soy muy bueno en eso Así que... Beto, Beto, tú eres el más frontal Vamos Sí, sí, yo Segundo Tú lo bueno Sí, dale Tome en cargo Silencio, paciencia Chicho Chichito A la cara más fuerte, más fuerte ¡Chicho! ¿Qué pasó? ¿Te vas? ¿Ah? Sí, la tía de Vira ya no vive en esta casa Por ende, ya puedes alistar tus cosas a irte Sí No, pues chicos, ustedes no me pueden votar Chicho, no la da más difícil, ¿ok? Pero no tengo dónde ir ¿Dónde me voy a ir? Pero vas a conseguir un par de horas Tú eres amiguero Bonachón Te la vas a engañar, hombre No, no, Julito Sí, es verdad eso Pero yo ya me acostumbré a esta familia Me siento parte de ustedes Pero no eres parte de nosotros Así que anda nomás a Bellavista Con Maricucha, Elvira O como quieras llamarla tú No, no, yo ya no soy de Bellavista Yo soy de San José Es más, soy su rey ¿No se acuerdan? Ustedes no me pueden votar ¿Qué? Ah, Chicho A ver que sí podemos No la haga más difícil, ¿ah? Está bien Me voy a ir Ahí está Pero por las buenas Por favor Rápido, rápido Ya, pueden salir Y dejarme solo Para alistar mis maletas Las alistas Te esperamos Y sí Pero afuera Para despedirme del cuarto Y tener un poco de privacidad Por favor No, está bien Tienes razón Está bien, tienes razón Pero, pero Voy a alistarme, sí, sí No te amores mucho No, no, no ¿Tú sabes cómo me pongo Cuando me amargo? Sí, sí, tranquilo Me dolió No, no, es que no más ¿Qué niñita?